hola chicas mirar qué invento me apañado para hacer un soporte un caballete para hacer el encaje aquí colgaríamos los hilos y los bolillos es simplemente una caja de estas que van con vino que van con botellas vale es una caja normal en corriente que incluso la podemos forrar que podemos poner aquí con una especie de escabel forrado vale entonces esto lo ponemos aquí para que nos haga de soporte esta maderita vale aquí a lo que es la superficie el cojín le ponemos unos alfileres más grandecitos para que nos haga de tope y listo ya tenemos nuestro caballete para ir tejiendo a partir de aquí veis ya nos ponemos tranquilamente en la silla vamos tejiendo y listo 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 no hace falta que compremos nada nada veis chicas pues venga a irnos preparando nuestros inventos y luego además no sólo podemos poner este también podemos poner a ver un segundito que lo cojo que no se me caiga todo aquí tengo una almohada hecha con un cojín que lo tengo doblado a la mitad veis es un cojín doblado a la mitad lo envuelto en un trapo de algodón bien envueltito que esté a esta almohada ya la utilice para hacer el encaje irán desde el año pasado entonces este también lo podemos hacer servir porque cogemos lo colocamos aquí dentro es y también podemos tejer perfectamente con él perfectamente así tenemos aquí un rodillo bien hermoso e igual que de forma vertical también lo podemos utilizar de forma horizontal y tenemos nuestro rodillo mientras que compramos o no compramos una esponja redondita para poder hacernos un rulo para trabajar pues decentemente pero así también fijaros queda perfecto veis chicas pues venga a seguir haciendo inventos y se os ocurren más ideas me lo decís hasta luego